Chicas, cuéntenme, ¿qué pasó en la plaza de Hacho? ¿Qué pasó con el notario de Magali? Estábamos compartiendo en la mesa, vino la tuna a cantarnos, estábamos bailando, todo muy alegre. Y viene el señor, ella estaba grabando. Estaba haciendo yo snapsa y me pareció chistoso que se acercara a un colado, 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 de hecho el video dice colado. ¿Colado? Claro, un colado, así a cantar con la tuna. Y yo, ay, qué raro, estaba cantando a él y de pronto echándonos algún ojito. Y yo, ay, sonriente. Estaba muy coqueto, estaba algo coqueto, cuéntese con usted. Súper respetuoso, pero así como sonriente, como alegre. Sí, como pachangueando un poco de que, ay, estaba cantando en ese momento. Y bueno, se acercó y yo hago el snapsa y yo me pareció súper raro que de pronto se lo lleva Magali. Y yo quedé como que, ah. Al parecer es su novio. No, eso nos enteramos hoy, de hecho, de que tenía algo con ella. O sea, en ese momento la única que conocía mejor era Magali. Él era un colado, 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 que me pareció chistoso. Y nos sorprendió la reacción porque dijimos, guau, está con él, está con él, está con él. Con unos traguitos de más, bum, se fue con las chicas doradas. Le dejado tirando cintura a Magali. Bueno, al parecer eso estuvo muy mal. Claro, estuvo muy mal. A mí no me gustaría que me lo hicieran. Pero bueno, es algo que se escapa de las manos de todas porque no tenemos la culpa de que el señor se haya acercado a la mesa. Quizás se emocionó al ver demasiada belleza. Quizás estaba emocionado también porque estaba muy alegre la música. Estaba muy chévere el ambiente. Somos todas unas niñas como para él. Somos todas unas niñas como para él. Somos todas unas niñas como para él. O sea, nada que ver. Sí, nada que ver. ¿Lo vieron guapo el notario? Bueno, no. O sea, es un señor. Considero que debería de guardar el respeto a su pareja. Sí. Porque estuvo muy bien que le hiciera chata porque... Si él le foto a su pareja es como para que esté con su pareja en la mesa y no se ponga a hacer, como dicen acá, juerga con otras. Y así se estaban reconciliando ese día, ¿no? Bueno, ante todo queremos que ella sepa que nuestra intención no fue que él se viniera con nosotras, ni llamar su atención, ni nada por el estilo. Pero de parte de Magali, de parte de Magali creo que debió, si confiaba en el notario, debió guardar la compostura y dejarlo, pues, ¿no? Que cantara. Bueno, es algo muy personal. Es un canto nada más. Cada quien tiene su personalidad, uno es más celoso que otro, uno es más celoso que otro, uno es más celoso que otro, es algo de respeto.